¿Listo? Entonces hablamos de la multiplicación y división de números naturales. ¿Listo? Esto es un tema que obviamente ustedes ya como estudiantes de grado séptimo saben, supongo yo, ¿no? Saben multiplicar y saben dividir a la perfección. Pero como yo no me puedo basar en suposiciones, vamos entonces a repasar o recordar en qué consiste esto. ¿Listo? Empezaremos por la multiplicación. A ver, ¿un voluntario? Yo, profe. A ver, Cristian. La multiplicación de dos números naturales es la suma de una misma cantidad de tantas veces como la indique otra cantidad. Los términos que intervienen en la multiplicación de números naturales son los factores y el producto. Los factores son los términos que se multiplican y el producto es el resultado de la operación. Bueno, muy bien, Cristian. Recordemos manejar la pausa, ¿no? No hay necesidad de leer rápido. Lo voy a volver a leer y quiero que sea preciso. ¿Listo? La multiplicación de dos números naturales es la suma de una misma cantidad tantas veces como lo indique otra cantidad. Pausa. Los términos que intervienen en la multiplicación de números naturales son los factores y el producto. Pausa. Los factores son los términos que se multiplican y el producto, el resultado de la operación. ¿Listo? Así te entiendes y te haces entender más fácil. ¿Vale? Muy bien, Cristian. Muchas gracias. Entonces, miren, como acaban de observar, siempre nos han enseñado que la multiplicación es la suma de una misma cantidad varias veces. ¿Cierto? Eso es lo que nos han enseñado siempre. Pero yo después les voy a tumbar esa teoría. ¿Listo? Pero por ahora vamos a asumir que es lo que siempre nos han enseñado. Entonces, por ejemplo, si nosotros teníamos el 2 sumado entre el mismo 3 veces, esto equivaldría a escribir 2 por 3. ¿Cierto? Es lo que nos decían antes. ¿Sí? La multiplicación es la suma de una misma cantidad varias veces. Entonces, aquí en este caso, el 2 se está sumando 3 veces. Quiere decir que en términos de la multiplicación, un factor sería el número que se está sumando. Y el otro factor sería la cantidad de veces que me están indicando que se multiplica. ¿Bien? Estos dos números son los factores. ¿Bien? El resultado es 6. ¿Listo? ¿Por qué es 6? Porque 2 más 2 más 2 más 2 nos da 6. Y el resultado se reconoce por el nombre de producto. Entonces, cuando esté en una operación, en cualquier materia, en cualquier grado, escuchen la palabra producto. Usted ya debe saber que se van a referir a una multiplicación. ¿Listo? Bueno, entonces, esto es lo que nos decían antes, ¿no? La multiplicación es la suma de una misma cantidad, tantas veces como 20 que otra. ¿Bien? Y la operación, obviamente, cuando ya se convierte en una multiplicación de más cifras, por ejemplo, 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras, ya se utiliza un proceso. ¿Listo? ¿Cuál es ese proceso? Pues, ese proceso es el proceso que está aquí. Es un proceso vertical. ¿Listo? ¿Cómo vendría siendo ese proceso? Vamos a recordar. Yo sé que ustedes ya conocen este proceso del derecho, señor Pérez, pero vamos a hacer. Vamos a ver. Entonces, yo tengo el 1.234 multiplicado 567. ¿Cierto? Así se escribe una multiplicación de manera vertical con el signo por. El signo por es una X, ¿no? Entonces, a nosotros nos decían, bueno, para multiplicar dos números, se empieza de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces, sabiendo eso, se supone que el 7 va a multiplicar al 4, al 3, al 2 y al 1 en ese orden. De derecha a izquierda. Bueno, esto es lo que nos decían antes. Ahora, ¿cómo quedarían si empezamos desde la derecha? Bien, sería entonces 7 por 4, 28. 28. ¿Cierto? Y nosotros no pondríamos el 28, sino que pondríamos el 8 y llevaríamos dos decenas a la posición de la tercera. Y luego seguiríamos con el siguiente, 7 por 3, 21. ¿Y 2 qué llevo? 23. 23. Pasaría lo mismo. Pongo el 3 y llevaría dos a la posición de las centenas. ¿Cierto? 7 por 2. 14. 14. ¿Y 2? 16. 16. Pondríamos el 6 y llevaríamos una cifra, una unidad a la unidad de 1,000. Bien, miren que estoy nombrando la posición de los números de acuerdo a su nombre, ¿no? Unidad, decenas, centenas, unidad de 1,000. ¿Listo? ¿Y entonces qué haría? 7 por 1. 7. 7 más 1. 8. 8. ¿Cierto? Ese sería el primer proceso. Y así quedaría el resultado si la multiplicación fuera por una sola cifra. Ahora, como ya tengo más de una cifra, entonces el proceso se empieza a correr una posición más. ¿Alguien recuerda por qué es que se mueve una posición? ¿Por qué pasa la unidad, decenas, centenas, centenas? Es, a ver, se pasa una posición porque el número que yo voy a multiplicar ahora es el número de las decenas. Entonces, su resultado lo debo comenzar a escribir desde la posición de las decenas. Es por eso que se mueve un solo lugar. Bien. Por eso el 6 por 4, 24, no se pone aquí. No se pone allí porque no estamos hablando de las unidades, estamos hablando de las decenas. ¿Listo? Entonces, por eso el resultado se pone debajo de las decenas. 6 por 4, 24. Pongo el 4, entonces me borro lo de aquí arribita. 2. Llevo a 2, profe. Y llevo 2 nuevamente. ¿Listo? 6 por 3. 18. 18, profe. ¿Y los que llevo? 20. 20. Correcto. Pongo el 0 y llevo nuevamente 2. 6 por 2. 12, profe. 2. 2. 14. 14. Muy bien. 6 por 1. 6 por 1. Y con 1, 7. 1, 7. Correcto. ¿Listo? Aquí tenemos entonces el resultado de la segunda posición de la multiplicación. ¿Listo? Entonces, hasta ahí quedaría si el número fuera de 2 cifras. Ahora, como estamos hablando de un número de 3 cifras, entonces, ¿qué posición ocupa el 5? Unidad, decena o centena. La centena. Centena. La centena. Correcto. Ajá. Entonces, quiere decir que su resultado de la multiplicación, lo comienzo a escribir debajo del 4 o debajo del 0. Debajo del 0. Debajo del 0. Debajo del 0. Correcto. 5 por 4. 20. 20. Pongo el 0 y llevo. 2. 5 por 3. 15, profe. 15. Y 2. 17. Llevaría 1. 5 por 2. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 5 por 1. 5. 5. 5 por 6. 6. Correcto. Aquí tenemos los 3 resultados. Si existiera una cuarta cifra, simplemente movería otra vez la posición con solo espacio. ¿Listo? Y así se suman los resultados. Exactamente. Entonces, cuando ya acabamos de hacer todas las multiplicaciones pertinentes, procedemos a sumar todos los resultados porque resulta que nosotros hicimos multiplicación individual. ¿Listo? Entonces, por eso hay que sumar todos los resultados porque todos esos resultados son multiplicaciones individuales. La del 7, la del 6 y la del 5. Entonces, debo adicionarlas al final. 8, no tiene con quién sumar el pecado. 7. 4. 3 más 4. 7. 6. 6. 6. 19. 19. 8. 9. 9. 6. 6. 6. Unidad, decena, centena, punto, quíntica, mil. 9. Unidad de mil, decena de mil, centena de mil. ¿Cómo se leería el número entonces? Profe, se leería 699,678. Exactamente. 699,678 se leería el número. Y entonces, en los términos de multiplicación, estos serían los factores, ¿cierto? Y este vendría siendo el producto. Producto, ¿profe? Sí, producto, correcto. Ajá. El producto es el resultado de una multiplicación. Los factores, los dos números que se están multiplicando y el producto, el resultado. Bien. Esto ya lo sabemos, ¿sí o no? Desde el tercero de primaria nos han dicho cómo se multiplicamos. Bien. Pero siempre es importante retomar, retomar, retomar. Porque yo he notado que muchos de ustedes para hacer una multiplicación depende muchísimo de la calculadora. ¿Bien? Entonces, mi consejo es, sí, la calculadora se creó para algo, ¿verdad? Se creó para hacer operaciones. Lo importante es que esas operaciones, pues, sean difíciles de hacer en nuestra mente. ¿Sí? O con los recursos manuales que tengamos. ¿Bien? No está mal hacer una multiplicación manualmente. ¿Bien? Incluso ayuda a que nuestro cerebro procese la información un poco más rápido. ¿Bien? Bueno. Ahí les dejo, pues, el dato. No, ni el profesor me mandó a hacer todo manual, sí. ¿Bien? Bueno. Miren que aquí, en el documento están descritos paso a paso los procesos que acabamos de hacer. Mira, ¿bien? Y se obtiene el mismo resultado que tenemos ahorita. Con los mismos pasos. ¿Bien? Bueno. Anteriormente les hablaba que la suma y la multiplicación son las únicas operaciones que poseen propiedades. ¿Sí? Incluso las propiedades son muy parecidas. ¿Ya? 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 Bueno, entonces tenemos las propiedades de la multiplicación. ¿Cuáles son esas propiedades? Aquí poseemos cuatro propiedades. Juan José, dime, ¿por qué rato tienes el manito levantado? Pero, dime, simplemente activa y háblame. Quería, quería leer la multiplicación. Ah, es para eso. Ok, no, 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 no te preocupes que esa parte la necesito explicar. Si tengo una lectura, pues ya sé que te nombro a ti. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos aquí cuatro propiedades de la multiplicación. ¿Listo? ¿Listo? Algunos quedaría faltando la propiedad, o sea, la conmutativa, la asociativa, la distributiva, la modulativa. ¿Cuál es la primer propiedad de la adición de números naturales? La primera, la que se habló en la última clase. ¿La clausurativa? ¿La clausurativa? Exactamente. La propiedad clausurativa se refiere a que la suma de dos números naturales se obtiene otro número natural. Lo mismo pasa en la multiplicación. También existe la clausurativa. La multiplicación de dos números naturales se obtiene otro número natural. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa es una que escuchamos muy regularmente, casi siempre. Incluso nos la están recordando en muchas partes. Nos dicen, nos dicen que el orden de los factores no altera el producto. Esa es la que nos están diciendo. El orden de los factores no altera el producto. Quiere decir que usted puede multiplicar 3 por 4 y le va a dar lo mismo que 4 por 3. ¿Me parece que es 3? 3 por 4. 3 por 4, 12 y 4 por 3, 12 también, ¿cierto? Se nos va a pasar lo de niños que preguntan, ¿cuánto es 8 por 5? ¿Cuánto es 8 por 5? 45. 40, profe. 40, profe. 40, profe, igual. No, la 40. ¿No hay que cambiar el orden? No sabía eso. No, mentira, mentira, mentira. El orden de los factores no altera el producto. ¿Listo? Entonces, mire, no importa cómo esté multiplicando, no importa quién empiece multiplicando a quién, no me va a cambiar nada de resultado. ¿Listo? La asociativa, la asociativa, al igual que en la suma, que así como yo puedo agrupar números para sumar, también puedo agrupar números para multiplicar. Y no importa el orden. No importa lo mismo, lo agrupe, todo me va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Por ejemplo. Si yo tengo los siguientes números, 5 por 7 por 8, ¿sí? Yo puedo escribir esta multiplicación como, miren, puedo agrupar el 7 por 8 primero, o si quiero, puedo agrupar el 5 por 7 y dejar el 8 por fuera, ¿sí? Para multiplicar después. Miremos, de verdad, queda exactamente lo mismo en ambos casos. Para el caso del lado izquierdo, tengo la multiplicación de 7 por 8. O sea, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? ¿7 por 8? 56. ¿Segura? Sí, bro, no, 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 no. 7 por 8, 56, muy bien. Listo, y miremos al lado derecho. ¿Quién empieza multiplicando el 5 por 7, verdad? ¿5 por 7? 55. 55. 55. 55, ajá. Por allá escuché la voz de la conciencia de alguien. No, mamá, no, mamá. La pillé, la pillé. Bueno, entonces, miren, por el lado izquierdo tengo 5 por 56. Y por el lado derecho tengo 35 por 8. Bien. Entonces, ¿cuánto nos da esa multiplicación? Vamos a hacer primero la del lado izquierdo, ¿listo? Miren que para hacer una multiplicación también lo podemos hacer de manera horizontal. ¿Cuánto le da 5 por 6? 30. 30. Pongo el 0 y llevo. 3, bro. Ahora sí, 5 por 5. ¿Me escuchas? Sí, te escuchas. 5 por 5. 25. 25. 3. ¿3 que llevo? 28. 28, bro. ¿Cuál es el resultado de 5 por 56? 280. Correcto. Ahorita hagamos la del lado derecho a ver si nos da 280. Bien. Entonces, empezamos. 8 por 5. Mira que siempre empezamos por la derecha, ¿no? 8 por 5. 8 por 5. 40. 40. 40. 40. ¿Llevo? 4. 4. 4. 8 por 3. ¿4 por 3? 24, bro. ¿Y cuál le llevo? 28, bro. Bien, miren, ya comprobado. ¿Listo? No importa el orden en que agrupe dos factores, ¿sí? El resultado me va a dar exactamente lo mismo. Bien. En eso consiste la propiedad asociativa. ¿Ya? Bueno, lo aguanto hacia el documento. Esta es la asociativa. La que acabo de explicar es la asociativa. ¿Listo? Entonces, ya les dije, ¿no? La conmutativa es que puedo multiplicar en cualquier orden. La asociativa es que puedo formar grupos de números que se estén multiplicando, obviamente, y que el resultado tampoco me va a cambiar, miren. Aquí dice, se pueden agrupar los factores de diversas maneras sin que varíe el producto. Esa es la definición de la propiedad asociativa. Esta propiedad asociativa. A ver, Juan José, regálame la lectura de esta propiedad. ¿De cuál? Distributiva. El producto de un número por una suma es igual que la suma de los productos del número por la suma, por los imágenes. ¿Alguien entendió qué es eso? El producto de un número por una suma es igual que la suma de los productos del número por los imágenes. ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿O qué es como? ¿Qué es lo tan raro? Bueno, ya les explico qué es lo tan raro. Miren, resulta que si yo tengo, por ejemplo, un número que está multiplicando a una suma, sí, por ejemplo, estos, obviamente el paréntesis, yo tengo un número que está multiplicando a una suma, ¿Usted qué haría primero normalmente? Usted resuelve la suma, ¿cierto? Entra el paréntesis. Exactamente, usted resolvería la suma generalmente y al final dejaría la multiplicación. O sea, que el resultado te daría 20, ¿verdad? Bien, resulta que la propiedad distributiva me dice lo siguiente, que es otra manera de hacerlo y otra manera de comprobar el resultado que sí es correcto. Si yo tengo un número que está multiplicando a una suma, entonces el resultado puede ser la suma de los productos del número por los sumandos. ¿Listo? ¿Qué hice yo? Es como si tuviera el 4 y lo distribuyera con el 2. Y lo distribuyera con el 2, ¿sí ven? O sea, está compartiendo. Exactamente, es como si el 4 se estuviera compartiendo con el 3 y con el 2 al mismo tiempo. ¿Listo? Dime. Porque ya lo he escuchado antes con otros actores en el 2. Sí, claro, creo que estamos repasando. ¿Sí? Bueno, entonces, después de haber repartido ese 4 que está multiplicando a cada uno de los sumandos de la suma, vamos a ver cuánto da los resultados. ¿4 por 3? 12. 12, profe. 12. 12. ¿Y 4 por 2? 8. 8. 8. Muy bien. Luego estos 12 se suman. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me había dado aquí? ¿No había dado también? 20. Comprobado de que la propiedad distributiva es una forma de demostrar que este octavo del lado izquierdo es el correcto. ¿Listo? ¿Por qué se llama propiedad distributiva? Porque el factor se está distribuyendo, compartiendo y cualquier sinónimo que le quieran dar. ¿Listo? A ver, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda? No, señor. Ya no. ¿Alguien de pronto sí? No. Entonces, ¿estamos bien? Bien. Bueno, bueno. Sí, profesor. Estamos bien. Bueno. Y la más fácil es la modulativa. ¿Se acuerdan cuál es el módulo de la suma? Que yo les insistí tanto en esto. Sí, que cada número sumado por cero da el mismo número. Correcto. O sea, que el módulo de la suma es el cero. Todo número que sumado con cero no me va a cambiar el resultado. El mismo número. En la multiplicación también existe el módulo. Y ese módulo es el 1. Todo número multiplicado por 1 me da el mismo. ¿Listo? Ese es el módulo de la multiplicación. Todo número multiplicado por 1 da el mismo número. ¿Listo? Listo. Entonces, esa es la... Las cuatro propiedades. ¿Bien? Bueno, para el caso de propiedad. Es la propiedad de la división. Un momento, pauso. Y claro, todo aquel que no haya... Me haya escrito el nombre en el chat, por favor, me lo escriben. Los que ya lo hicieron, no lo... Pues, obviamente, no lo vuelven a hacer. ¿Listo? Bueno, conmutativa, asociación distributiva y modulativa. Entonces, ¿están claras las cuatro propiedades de la multiplicación? Sí, señor. Está claro. Bueno. Pasemos entonces a la siguiente operación. Que es la división. La división es básicamente la operación contraria a multiplicar, ¿cierto? Si yo estoy multiplicando algo, lo contrario a multiplicarlo es repartirlo. Repartirlo. ¿Sí o no? Si yo tengo mucho de algo, empiezo a repartirlo en cierta cantidad. En cambio, yo tengo una cosa y se empieza a multiplicar, se empieza a llenar y me empieza a llenar de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. La división es lo contrario. De eso que yo tengo, lo empiezo a repartir. ¿Listo? Por eso es que aquí la definición dice. La definición es una operación que consiste en repartir una cantidad en partes iguales. ¿Listo? Esa es la división. Operación que consiste en repartir una cantidad en partes iguales. ¿Bien? Obviamente, no todas las divisiones nos van a quedar exactas, ¿cierto? Cuando en una división me sobra algún número, ¿cómo se le llama esa división? ¿División qué? Inexacta. Inexacta. ¿Listo? Bueno, y cuando me da cero, en el residuo. Esa es exacta. Exacta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos las partes de la división. El número que se va a repartir se le conoce como dividido. ¿Listo? En la cantidad de veces que se va a repartir se llama divisor. La cantidad en la que se repartió se llama cociente. Y lo que sobró se llama residuo. ¿Listo? Bueno, aquí me dicen algo. En toda división se cumple que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Así se, así se, digamos que se prueba una división. ¿Sí? Miremos por qué lo digo. A ver, yo tengo el 5472. ¿Bien? Y lo voy a dividir por el 23. ¿Cierto? Bueno. Vamos a hacer la división desde cero. ¿Dónde separo las cifras? De 54 a 54. En el 4 quedándome el 54. ¿Listo? ¿Cuántas veces cabrá el 23 en 54? Dos. Dos veces. ¿Cuánto le da 2 por 23? Cuarenta y seis. A 54. ¿Cuánto le faltaría? Cuarenta y seis. A 54. ¿Cuánto le faltaría? Ocho. Ocho, ocho. Faltarían ocho. Correcto. ¿Listo? Vamos entonces a la recta. Bajamos el 7. Y ya se me convierte en un 87. ¿Cuántas veces cabe el 23 en 87? Dos. Tres. 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 Cuatro. Tres. 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 Tres, profesor. Tres. Tres. Exacto. Tres veces porque los cuatro se pasan, ¿no? Sí, papá. Tres. Tres. Por 23. Tres. 69. 69. A 87. Profes, ¿no son tres veces? Sí, por eso. Tres veces, miren. Tres veces. Tres por 23. Me da 69. ¿Cuánto le falta a 69 para hacer 87? 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. Correcto. 18. Muy bien. ¿Listo? Entonces bajamos el último término del dividendo que me sobra, que es el 182. ¿Y cuántas veces cabrá el 23 en el 182? Cinco. Cinco. Siete. A ver, ¿a quién me hago caso? A ver. ¿Cuánto le falta a 7 veces? ¿7 veces? 7, profe. Exactamente. Porque 8 veces se pasaría por poquito, ¿no? 7 veces. ¿Listo? ¿Cuánto le da 7 por 23? Dofe, da 161. 161. Correcto. A 182. Uno. Dofe, 21. 21. 21. Así que es 7. Bueno. ¿Tengo más números para bajar? No, ¿cierto? No, por favor. Listo. Sí, señor. Bien. Entonces, identifiquemos. Vamos a comprobar lo que dice el texto. ¿Sí? Que en toda división se cumple que... Se cumple que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Listo? Vamos a comprobar si de verdad se cumple en toda división esta colgada. ¿Bien? Entonces, ¿qué debemos hacer entonces para comprobarlo? Vamos a multiplicar el divisor por el cociente. ¿Bien? ¿Cuál fue nuestro divisor? El divisor es el 23, correcto. El divisor es el 23. ¿Y lo vamos a multiplicar? Por el cociente. Por el 237. Por el 237. ¿Listo? Entonces, organicémoslo. 237. Por 23. ¿Listo? Recuerden que en una mutación no hay orden. Sino que me escribí siempre el número más grande en la parte de arriba. Como por cuestión de orden. ¿Listo? Bueno. Entonces, multiplico. ¿3 por 7? 21. 21. Llevo 2. ¿3 por 3? 6. 9. 9. 9. 11. O 1. ¿3 por 2? 6. 7. 7. 7. 2 por... Ahora pasamos al siguiente. 2 por 7. 14. 14. 14. Llevo. 1. 1. 2 por 3. 2 por 3. 6. 7. 7. 2 por 2. 4. ¿Listo? Entonces, terminamos aquí. Entonces, terminamos aquí. Porque nada más tengo dos cifras. Y sumo los resultados. 1. 5. 5. 14. 14. 5. 5. 5. Bueno, ya hicimos divisor por cociente. A ese resultado, después de... Le suma el residuo. El 21. Le suma 21. Le suma 21. 21 por la igualdad. Le suma el 21. Bien. Me quedaría, entonces, 1 más 1, 2. 5,472. 5,472. Será este el mismo número del dividido. Sí, señor. Está igual. Entonces, comprobado de que toda división, en toda. Si usted quiere comprobar que la división le quedó correcta, le quedó de manera... De buena manera, de la manera que es. Entonces, usted multiplica divisor por cociente y luego le suma el residuo si lo tiene. ¿Qué pasa si el residuo es cero? ¿Será que cumple con esa suma? ¿Será necesaria la suma? No. No, probé. Porque está bien. ¿Claro que no? Exactamente. ¿Porque está bien qué? Bien hecha. Exactamente. Porque es exacta, ¿no? Al ser exacta, el residuo es cero, entonces no será necesaria la suma. Bastaría con multiplicar el divisor por el cociente. ¿Bien? Pero como acá, aquí tenemos un residuo diferente de cero, entonces sí le sumamos el residuo. ¿Listo? Entonces, chicos, esta es una forma de multiplicar la división. ¿Bien? Yo sé que de pronto alguno se acordará por allá a grado cuarto cuando el profesor le dijo que la división se podía hacer de esta manera. O en grado tercero. ¿Listo? Bueno, existen muchas maneras de probar una división. Por si quieren ahorrarse eso. ¿Ya? Les indico cuál es. Bueno, entonces, miren, aquí en el documento también está una división hecha con cada una de sus partes y probada de la manera en que me lo indica el documento. ¿Sí? Diviso por cociente una residuo. ¿Y qué? Yo exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, aquí en la guía también van a encontrar igual, un ejemplo igual al que yo acabo de hacer con ustedes. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿alguna duda hasta la división de números naturales? No, señor. No, señor. No, señor. Señor, todo está claro. En la clase tengo frío. Quiero ir a comer algo. Bueno. Eso, cada quien se calienta a su manera, ¿no? Mire, yo. Yo no estaba bailando. Bueno, así que aquí encontramos la actividad número dos de matemática. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consiste la actividad número dos? Pues, tenemos un primer punto que son diez multiplicaciones. Y miren esto. Bueno, me voy a decir algo, pero yo no sé si a los demás dijiste que cuando ponga actividad es que no, que no, como que no explique la actividad que en la clase ya explico, ¿no? Uno tiene que saber ya. No, siempre es importante porque resulta que yo no tengo, yo no tengo solamente estudiantes que me entienden de primeras, yo también tengo estudiantes que no me comprenden realmente, entonces ellos necesitan volver a ver su video, ¿listo? Bueno, por eso es que yo me enfoco tanto y me enfoco tanto en explicar la actividad. Bueno, dime, Juan José, antes de que comience. No, les dije después, después les demuestro por qué la multiplicación no es la suma, no es la suma de un mismo número, ¿sí? Bueno, después les digo por qué, por ahora, casémonos con eso, vamos a quedarnos con eso, pero cuando veamos las operaciones ponenteros, allí sí, les voy a demostrar. Incluso a los que estuvieron aquí en la alternancia de XG, que siempre nos habían enseñado cuatro operaciones básicas, ¿cierto? Suma, resta, modificación y visión. No, 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 solo hay dos, solo hay dos, solo hay dos, solo hay dos. Ahí les dejo la duda para cuando nos veamos por qué, ¿listo? Entonces, el primer punto, como les estoy diciendo, son diez multiplicaciones. A ver, y una vez ya aclaro, las fotos de las actividades que vea, de las cosas que vea, deben ser multiplicaciones hechas a mano, ¿sí? Con el proceso que vimos aquí en clase, ¿listo? No quiero, ah, que el 655 por 98 es igual a ta, 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 no. Me va a hacer la multiplicación, cada una de ellas, ¿listo? Manualmente, de manera normal, ¿listo? Cada una de ellas. ¿La segunda? Sí, claro, estoy viendo por ahora en la primera. Bueno, listo, entonces, pasamos a la segunda. La segunda tengo una tabla. En la tabla se muestran las cuatro partes de la división, ¿cierto? Dividendo, divisor, cociente y residuo. La primera fila está completica, ¿cierto? Pero si ustedes observan, las siguientes ya no están completas. Bien, hay que hallar términos que le faltan. Bien, por ejemplo, yo tengo una, una en la tabla, tengo los siguientes números. Tengo, por ejemplo, el 4 en el divisor, tengo el 31 en el cociente y tengo el 5 en el residuo. ¿Ya está? Ahora, el dividendo, ¿cierto? Según el documento, según el documento, según el documento, el dividendo es igual a qué? ¿A dónde, Néstor? El dividendo es igual que el divisor, ¿cuál es el cociente de más residuo? Bueno, entonces, ¿conozco el divisor, el cociente del residuo, qué debo hacer? Aplicar lo que aprendí de menos. Exactamente. 4 por 31 más 5. ¿Listo? Esto es igual a 129. Entonces, ¿cuál es el número que hace parte del dividendo, según mi ejemplo? 129, ¿no? El 120, correcto. Entonces, lo que usted va a hacer aquí es hallar el número que le falta según con los datos que le dé. Bien, profe, pero ahí es cuando desconozco el dividendo. ¿Cómo hago para encontrar el divisor? Bien, para encontrar el divisor, ¿qué debería hacer? Tengo, por ejemplo, el 872, que es el dividendo, ¿verdad? ¿El divisor lo conozco? No. Estoy hablando del tercero, estoy hablando de este. Por, el cociente, ¿cuánto es? 62. Y a eso le sumamos el? 4. 4. Recibio, que es el 4. ¿Listo? Entonces, miren, tengo esta misma operación, que es la misma de siempre. Dividendo igual al divisor por cosima al residuo. Aquí vamos a hallar el divisor. Miren lo que vamos a hacer. Quiero que lo observen bien. Bien, este 4 que está sumando, ¿sí? Este 4 que está sumando. Como está sumando una multiplicación que no se puede hacer, ¿cierto? No se puede hacer porque tengo este número que no conozco. Este 4 va a ser lo contrario al otro lado. Si ahorita está sumando, ¿qué es lo contrario a sumar? Restar, ¿restar, Rubén? Como está sumando a esta multiplicación que no se puede hacer, entonces el 4, ¿qué dice? No, aquí no quepo. Voy a irme para otro lado. Y se va para otro lado. Pero, ¿cuál es la condición? Ah, listo, suma. Usted, pues, si se va a mover de este lugar, usted no me va a sumar más. Usted me va a restar. Entonces, 872 le restó el 4. ¿Listo? Y miren, cada vez la multiplicación sigue estando exactamente igual, ¿cierto? ¿Por qué exactamente igual? Porque yo no puedo multiplicar un signo de pregunta con un número, o sí. ¿Cuánto le da 62 por el signo de pregunta? No se puede, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cuánto le da esta resta? 868. 868. ¿Listo? Entonces, me quedaría así. 800. Voy a hacerlo aquí a un ladito. 868. Igual. Al signo de pregunta por el 62. Si ven lo que pasó con el 4, ¿no? Se pasó para otro. Pero la condición fue que hiciera lo contrario. Porque eso no se puede hacer. Entonces, como esta multiplicación no se puede hacer. ¿Qué creen que va a ser el 62? Pues, obviamente, él también se va a aburrir de estar ahí. Él también se va a aburrir de estar ahí quietecito haciendo nada, ¿cierto? Entonces, le dicen, no, yo no necesito hacer algo. Exactamente. Siempre que uno va a mover un número, siempre que uno va a mover un número de un lugar a otro, pasa a hacerlo contrario. ¿Listo? Por eso le da énfasis. No pasa el número 3 porque tiene un parapasito. Exactamente. La resta, pasa a sumarla. La suma, pasa a restarla. La multiplicación, pasa a dividir. Y la división, pasa a multiplicar. Así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, como el 62 se va a mover de aquí para acá. ¿Qué va a ser ahora? 862. 868 se va a dividir con 62. ¿Cuánto le da? Queda 14. ¿Cuánto? 142. 14. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el divisor de ese tercer ejercicio? 14. 14. ¿Y así se halla el divisor? ¿Listo? Adivinen, adivinen. ¿Cómo se halla el cociente y el residuo? ¿Haciendo lo contrario? No, haciendo la división normalmente, tradicionalmente. Haciendo la división tradicional se encuentran el cociente y el residuo. ¿El dividido y el divisor a la vez? Bueno, ahí está el trabajo de ustedes. ¿Bien? Ahí está el trabajo de ustedes. Porque si resuelvo esa, le estaría resolviendo el ejercicio que necesito que hagan ustedes. ¿Bien? Entonces, pregunto. ¿Clara la actividad número 2 de matemáticas? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Señor. Señor.